El pasado 21 de diciembre, la empresa Audi, de instalaciones sobre avenida Insurgente Sur en la Ciudad de México, taló siete árboles adultos, argumentando que sus raíces afectaban su sótano, lo que provocó que más de 30 personas protestaran frente a sus instalaciones, exigiendo no más tala. Ante el caso omiso de las autoridades, la Asociación Ciudadanos de Raíz decidieron resembrar árboles en los mismos lugares donde fueron talados los anteriores. Sin embargo, estos tratarán años en crecer, y con ello solo se mitiga un poco el impacto ambiental que ocasiona la tala de árboles maduros.